Bueno, tratamos en esta mesa de proyectos de creación y producción cultural para el cuidado del territorio. Como me presento, primeramente soy Miriam García Cabeza, soy secretaria general de Cultura de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura. Y quería comentarlo porque en Extremadura tenemos una especial relación con Portugal. Tenemos una frontera que nosotros aquí denominamos Raya, a Raya. Es una frontera invisible que se traspasa muy a menudo, sobre todo por las poblaciones que están en el límite territorial con la frontera portuguesa. Uno de los casos más relevantes es la propia ciudad de Badajoz, que tiene a diez minutos la localidad de Elbas. Es una ciudad más de Portugal y Elbas es una ciudad más de Extremadura, casi podríamos decir. Por esa relación que tenemos, porque además también nuestro estatuto de autonomía significa que debemos de tener una relación con Portugal, ya no solamente desde el punto de vista económico, sino también social y cultural. Pues me agrada tener en esta mesa un representante de una de las asociaciones culturales de Portugal, que también creo que estáis muy ligados al territorio de la Euroace, con la que nosotros trabajamos también estrechamente, desde la Consejería de Cultura, la propia Junta de Extremadura desde Acción Exterior, el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas y del resto de ciudades que la encuadran. Así que viene de A.S. Luz Linar. Luz Linar. Y bueno, pues él nos contará en qué consiste el proyecto que tiene, pero sí decir que, bueno, que tratan siempre de dotar de innovación a proyectos que sean complementarios, que traten la cultura, que traten el patrimonio, la creatividad. Y me hacía pensar también, viendo esa relación que detallan también en su descripción y en la página web que tienen, cómo en una de las primeras mesas que teníamos al principio reflexionábamos sobre si había que separar cultura de patrimonio, si es lo mismo, si no es lo mismo. Entonces, bueno, pues nada, supongo que con la presentación que hagas del proyecto veremos también por dónde van los tiros. Así que muchas gracias y tienes la palabra, Carlos. Gracias a ti también. Un agradecimiento al Ministerio de Cultura y a la organización y perdonar por el español. El proyecto que vamos a presentar no es más que una propuesta organizada de un conjunto de ideas que vimos maturando hace unos años. Pero había que estructurarlo porque nosotros contestábamos lo que víamos en la cultura, o sea, la imposición de una cultura estructurante a las áreas rurais del país. Entonces, nosotros empezamos por crear un punto de partida. Nos parecía que había que volver a considerar los lugares rurais como lugares de vida. Para nosotros era importante este punto, porque no hay muy pocas personas en los lugares rurais. Necesitábamos de pensarlo y pensarlo como hacerlo. Lo que hicimos fue crear un proyecto, un proyecto que para percorrer el territorio. Es un territorio muy largo. Es la encosta oriental de la Serra de la Estrela. Entre una de nuestras unidades de investigación y otra van a unos 50 kilómetros y percorrendo varios pueblos. Criamos una estructura de investigación con la premisa de una estructura, un ecosistema y un territorio. Ars es una estructura de investigación multidisciplinar con enfoque en la emergencia artística y científica que da origen a una agrupación de personas comprometidas con el pensamiento y la acción, integrando experiencias y conocimientos en diferentes disciplinas y áreas del conocimiento. Promovemos la contemporaneidad, fomentando la investigación artística y científica, colaborando con la comunidad, las escuelas y la universidad. Estableciendo así un vínculo efectivo entre arte y educación, ciencia y cultura. Es muy importante porque en estos pueblos no hay nada. Hay que llevar todo para allá y pensarlo allá. No llevar productos para hacerlos allá. Pero llevarlo allá para producir pensamiento. Y nosotros lo que hicimos fue crear una estructura para, para ella propia, poder producir pensamiento. Un ecosistema. Un ecosistema. Un ecosistema de aprendizajes. Y aprendizajes para todos. Se trata de unidades de investigación que albergam laboratórios de investigación científica y artística, atravessando diferentes áreas del conocimiento, buscando comprender las múltiples relaciones entre el individuo y la naturaleza a lo largo del tiempo, desde su legado histórico hasta la actualidad, en un compromiso socioambiental cada vez más amplo por un futuro sostenible. Pero un futuro sostenible con personas. No un futuro sostenible sin personas. Lo que estamos viendo muy. Estos laboratórios engloban linhas de investigación autónomas, con requisitos singulares y especificidades para la experimentación, que destacan por materiales propios con las más diversas características y métodos de aprendizaje. El territorio, como ya he dicho antes, es un territorio de la parte oriental de la Serra de la Estrela, donde implementamos un conjunto de prácticas culturales transgeneracionales. Dentro de este marco de requisitos, hemos construido un proyecto accesible a todos, que se desarrolla durante todo el año, con actividades específicas para diferentes públicos a diversas velocidades y que aumenta la permanencia de las comunidades a través de sus bienes culturales. Es muy importante para nosotros que los bienes culturales de las poblaciones sejam integrados en las actividades. El territorio es un territorio largo, podemos ver el mapa. Tiene 21 aldeas, pequeños pueblos, 6 ciudades y también Lisboa y Porto. La acción del proyecto. La acción del proyecto consiste, essencialmente, en la realización de actividades en el ámbito de la creación y investigación artística y científica, es la aprendizaje, la inovación social y la formación de públicos articulados en cuatro líneas. La aprendizaje, cursos avanzados, pós-graduados, aprendizaje informal y escuelas. Experiencia, proyectos teórico-práticos en tutoría sobre inovación y desarrollo articulados con medios institucionales y privados para la integración en la vida activa. Investigación, proyectos multidisciplinares de investigación y criación y seminarios de investigación. Después, tenemos promoción y difusión, presentaciones públicas, conferencias, talheres abiertos, exposiciones, ediciones, etc. El plan de actividades de este proyecto implica una gran diversidad de prácticas democráticas y ciudadanas vinculadas a la cultura, expresando la total conjunto de realidades culturales del territorio, con especial atención a las poblaciones rurales. Hay un conjunto en el territorio de unidades de investigación, son seis además, y cada unidad de investigación contiene un conjunto de laboratorios que por su vez tienen varias líneas de investigación. Por otro lado, hay proyectos de inovación y desarrollo. Los convido, si queréis saber de una forma más compleja sobre cada laboratorio, que podéis ir al site y recorrer los temas que desenvolvemos. Hay un mapa de lugares, nosotros tenemos la sede de la asociación en el pueblo de Abroca, que tiene cuatro habitantes, y tenemos en Lisboa, la otra, que es la capital de Portugal, y tienen unos millones de habitantes donde nosotros habitamos. Una parte del año, claro. Los parceros del proyecto son, tenemos tres universidades que trabajan con nosotros. La Universidad de Belas Artes de Lisboa, la Universidad de La Vera Interior, que es el local donde estamos, y la Universidad de Tras del Montes y Alto Doro. Trabajan con nosotros durante todo el año y en los diferentes proyectos. Es muy importante haber conseguido llevar la Universidad para allá los pueblos, y no lo inverso, o llevar los científicos para el pueblo, para que le digan lo que hacer. Hay un conjunto, como es un proyecto grande, fue necesario montarlo con un conjunto de instituciones para poder financiarlo, claro. Este proyecto es financiado por el gobierno de Portugal, los ministros de Cultura, Dirección de Artes, Instituto de Cinema, Direcciones de Cultura y los ayuntamientos donde corre el proyecto. Tiene tres universidades permanentes, hay también seis centros de investigación en Portugal, pero también en Inglaterra, en Francia, en Francia y también en Noruega. Tiene una equipa muy pequeña, de unas diez personas efectivas y después una veintena de consultores. Si crees, puedo hablar un poquito sobre una unidad de investigación, por ejemplo, la escuela. La escuela es una unidad de investigación que está instalada en ocho pueblos de la vertente oriental de la Serra de la Estrela y es, essencialmente, un ecosistema de aprendizaje. Aquí el valor de la aprendizaje no radica en la finalidad, sino en el proceso que se empreende, porque es una vía de maturación intelectual a través de la experimentación. Dar forma a nuestra propia aprendizaje para exercerlo en la práctica como personas, en una conexión sensible entre el proyecto y la práctica, entre el conocimiento y la acción, no es una cuestión de algo evidente en el sentido más estereotipado, sino más bien en la cuestión de estado de ánimo. Una forma de ser y no una forma de parecer. Cada uno de los ámbitos de la aprendizaje creamos cuatro laboratorios. Estaciones Bucólicas, que es un laboratorio de acción artística. Experiencia Florestal, que es un laboratorio de ciencias ambientales. Montañeses, que nosotros llamamos Habitantes de la Montaña, que es un laboratorio de filosofía social. Y otro, El Iglo de Sustentabilidad, que es un laboratorio de políticas de desraeolio. Después tenemos un otro, si queréis, La Comuna, que puedo hablar también. Es una unidad que está instalada en un centro histórico de una ciudad con solo 9.000 habitantes, donde la cultura artística no es más que la que se transmite a través de la televisión. Assistimos allí un cataclismo social y cultural en consecuencia artístico, donde la vida cotidiana de los habitantes es el refrán de una monotonia y de una deriva persistente. Aquí estamos enfocados en una cultura artística baseada en criterios universales y registramos juízos de gusto baseados en moda. En La Comuna nos centramos en el aspecto de la realidad, en la vida y de la vida cotidiana. Reunimos allí tres laboratorios, que entrelazcan artes visuales, cénicas, la sociología, la pedagogía y la ciudadanía. Hay también una unidad de investigación interesante, muy reciente, la inauguramos hace unas semanas, que está instalada literalmente en la torre de un castillo medieval. Se llama Torre, está en un pueblo que se llama Celúrico de Abeira, promue un conocimiento informado y flexível de las disciplinas de la historia para descubrir una nueva perspectiva sobre los territorios. Se propone estudar un tiempo composto, pasado, presente y futuro, que compreenda las inscripciones y vivencias de la partida, del viaje y del regreso. Para el estudio historiográfico, en un diálogo con la época contemporánea, la Torre promueve proyectos de investigación artística científica con dos condiciones, datos del conocimiento pasado, conocimiento, y datos de la imaginación futura, proyectos. Hay aquí también dos laboratorios. Después tenemos otro que está creado, este también es muy interesante, pensamos nosotros, es una unidad situada, cita, en tres pequeños pueblos. Tiene lugar en un centro arqueológico, en un museo de aceite de oliva y un asentamiento arqueológico romano. Consta de tres principios fundamentales, preciación, actitud y visión del mundo. Por último, tenemos un laboratorio, alias, ha sido el primer laboratorio, que se llama Campos, que está instalado entre dos pequeños pueblos, uno con cuatro y otro con 30 personas. Esta unidad se centra en el concepto de arte y ciencias cercanas a la naturaleza y se desarrolló integralmente en un espacio territorial que llamamos Campos A, Jardín de las Piedras. Ha sido una inspiración de los jardines de Epicuro, etc. Y está enfocado en la integración de las cuatro comunidades que reúnen el proyecto, los habitantes locales, los artistas, los científicos y los visitantes. A nosotros, los turistas, no los llamamos turistas, los llamamos visitantes, para que sea posible integrarlos en las actividades. Habla con tres principios fundamentales a los que estamos subordinados, proteger, transmitir y desarrollar. Realizamos tres tipos de actividades transgeneracionales, ajustadas a diferentes públicos, descubrir, participar y crear. Este laboratorio, El Movimiento de las Pedras, agrupa áreas artísticas y artes plásticas, dibujos, escultura, arquitectura, con arqueología, antropología, geografía, geología, astronomía y silvicultura. Es un... Por fin terminamos con la foto de un trabajo de un artista que ha quitado los habitantes de la paisaje. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Y pasamos a David Ferreiro, que viene de Inago Bugo, rural colectivo, que, bueno, que desde esta asociación que lleva ya unos años de trayectoria aquí en nuestra región, desarrolla proyectos que lo que hacen o lo que intenta hacer con cada una de las iniciativas que sacan adelante, pues es mantener vivas las tradiciones rurales, traérnoslas a quienes las podemos desconocer, a quienes las podemos tener olvidadas y que pervivan a lo largo del tiempo. Lo hacen de una manera desde los propios miembros de la asociación como también dando la oportunidad a gente de fuera mediante residencias artísticas en determinados territorios y con herramientas también diferentes. Nos cuenta mejor el proyecto ahora, David. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Tengo ahí la tele, pero voy a estar todo el rato mirando para atrás. Inago Bugo es un proyecto que nació en Plasencia, en 2016, con la cosa un poco de que estábamos dándole vueltas a... Nació de una manera casi egoísta, pensando por qué toda la gente que tengo cercana no hace más que irse, 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 irse. No tanto preocupado por la despoblación, que eso vendría después cuando ya te pones a leer un poco, sino por el hecho de decir se está yendo la gente cercana, se está yendo mi gente. Entonces empezamos a pensar qué pasaba en el rural extremeño y cómo podríamos cambiar o intentar hacer un rural más amable, como quien dice. Entonces, lo voy a mirar para atrás porque allí no leo. Bueno, estas son como las palabras claves de Inago Bugo, es decir, son un colectivo de artistas, mediadoras también, que eso vino después cuando aprendimos la palabra, y preocupados por las tradiciones, los saberes populares que llamamos el patrimonio rural, el territorio, y una cosa que siempre me gusta decir es que somos trashumantes, es decir, como la sede está en Plasencia, por así decirlo, pero siempre me gusta describir el norte de Extremadura como un abanico, y tenemos la suerte de que Plasencia está en el medio y de repente tenemos Sierra de Gata, Urdes, Valle del Ambrós, Valle del Ejerte, La Vera, Campo Arañuelo, entonces como que eso también nos permite patear el territorio, como quien dice. Y trabajamos a través del cine y la fotografía, pero después se nos cruzan muchas otras cosas más y las abrazamos y seguimos trabajando con ellas. Hoy voy a hablar concretamente de un programa de residencias de artistas que hicimos que se llamaba Tras Terminancias, que lo hicimos en Cerrejón, un pueblito que está a media hora de aquí, que claro, cuando estábamos preparando la presentación yo me puse a filosofar sobre por qué decidimos hacerlo en Cerrejón y todo eso, y Amparo, que está por ahí, me bajó un poco y me dijo no, lo hicimos ahí porque es mi pueblo, conocemos el contexto y trabajamos ahí, ¿no? Y es verdad que yo estaba empezando a pensar porque, claro, el conflicto entre la central nuclear, el Parque Nacional de Monfragüe, la despoblación y tal, y todo eso, gracias a que Amparo me aterrizó un poco, todo eso te hace darte cuenta de que llegas a eso porque conoces el territorio, porque estás en el territorio, ¿no? Y en ese momento es cuando ya tiene sentido empezar a hablar de esto, ¿no? Bueno, esta es Margarita, la vaca que teníamos en frente de casa, que yo la presento hoy como el germen del proyecto de residencia del artista, porque saber que Margarita se llama Margarita quiere decir que estás ahí día a día viendo a Margarita, porque si no sería una vaca más, ¿no? Pero ya de repente te han dicho, no, esta es Margarita, y la saco a pasear todos los días, la sacaba el paisano con una correa, esta es Margarita, a la que le quitan el cencerro cuando vienen unos que vienen un par de meses al pueblo porque les molesta por las noches, ¿no? Es decir, como que Margarita nos da pie a jugar un poco con todo lo que... Uy, hola, Mari Carmen. Mari Carmen luego hablará también del proyecto. Entonces, con esto, lo que os venía a contar, ¿no? Es decir, gracias a que conocíamos eso, ya podíamos hablar de que estábamos hablando de dehesa, ¿no? Del paisaje, del paisaje que define prácticamente a toda Extremadura. Estábamos hablando también de la piedra seca, ¿no? Esa construcción que está tan presente y que yo la primera vez que fui a Cerrejón me pareció una maravilla porque de repente son todo callejas, todo construcciones de piedra seca que además de pizarra, ¿no? Yo soy de la zona del Ambrós donde ya es el granito, un bolo ya, y aquello era como esa construcción. Luego también pensar un poco en el contexto de la Reserva de la Biosfera y del Parque Nacional de Monfragüe que a su vez tú en Cerrejón te subes al punto más alto y ves la central nuclear de Almaraz y la sierra que tienes detrás es justo donde comienza el Parque Nacional, ¿no? Entonces todos los conflictos que surgen y luego después todo el tema de saberes populares y despoblación que eso va como transversal dentro del propio colectivo. Entonces de repente lanzamos un proyecto de residencia de artistas, se presentaron varias personas y colectivos y aparecieron las artistas en el pueblo, ¿no? Entonces, claro, lo primero que hicimos fue el paseo, ¿no? La toma de contacto, el tomar tierra con el lugar y luego aprovechamos, empezamos a hacer unas sesiones de cine de verano como modo de llamada al pueblo, ¿no? De que el pueblo bajase a la plaza y de paso les contábamos cosas. Y este día, justo me acuerdo perfectamente porque presentamos el documental, la película de Soñando un lugar, que relata un poco la historia de pueblos en arte y lo utilizamos para presentar también a las tres artistas que llegaban al pueblo, que por un lado estaba Constancia III, que eran Carmen y Ale, un colectivo de Madrid, y luego Mari Carmen con el proyecto de Indula, que bueno, que es extremeña de corazón y de nacimiento, pero que estaba afuera y tuvo la oportunidad de volver, ¿no? Y nos gustó Soñando un lugar como película para hacer ese llamamiento y que luego la gente llegase porque era casi como un ¿qué pasa cuando llega un artista a un pueblo? Bueno, por así lanzar ese imaginario y que empezásemos todos a imaginar qué podía ocurrir cuando llegaban las artistas porque eran las artistas, ¿no? No eran Mari Carmen, tal, tal, sino las artistas que llegaban. Constancia III, lo voy a contar un poquito breve el proyecto que estuvo haciendo. Presenté un proyecto que era súper interesante de empezar a trabajar a través del cine documental, que ya todos trabajaban con el cine documental, empezar a trabajar con los jóvenes del pueblo para que esos jóvenes hablasen con sus mayores y pudiesen generar un tema de contacto sobre el territorio y ser conscientes de cómo el territorio había ido cambiando, cómo las vidas habían ido cambiando y también cómo todas esas historias que están como en la recámara, por así decirlo, tener ahí como ese archivo, ese tesoro, ¿no? Como guardadito con todos los testimonios que no se perdiesen. Estuvieron haciendo todo un proceso de rodaje y luego ya, al final, luego os lo contaré, se presentó el cortometraje y pasaron cosas bonitas, vaya. Y ahora ya viene Maricarmen que va a contar un poquito el proyecto que hizo ella. Estaba vinculada un poco a la botánica del lugar, a los tintes naturales y al comprender las plantas de la dehesa y los usos tradicionales, pero ya te lo dejo a ti, Maricarmen. Vale. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, gracias David por presentarme. Bueno, para mí es una suerte poder estar aquí aunque sea en la distancia. Voy a ir rápida porque no tenemos mucho tiempo. Voy a contextualizar un poco Inula para poner en situación y memoria de la dehesa. Inula es un paraguas que acoge los proyectos que he realizado y que ya el nombre expone conceptos fundamentales. La Inula es una planta que se conoce como olivarda, es decir, que es una especie de la familia del olivo y el olivo es una de las plantas que tenemos más representativas de nuestra cultura mediterránea. Inula lo que hace es trabajar en torno a las relaciones que establecemos entre sociedad y paisaje desde la mirada vegetal. Memorias de la dehesa de hecho parte de Nace de la botánica y lo que propone es un ejercicio de memoria paisajística a partir del color de plantas identitarias. Si quieres, David, tú vas pasando, que tú tienes acceso ahí. Así es como llega el proyecto a Cerrejón. Llega un poco la propuesta es hacer una reflexión sobre cómo es el paisaje de la dehesa y cómo ha ido cambiando. Un valor muy importante para mí era algo más lento que ha comentado antes David, que es, claro, yo soy de origen extremeña, así que sí, el paisaje es un concepto cultural que solo tiene lugar en la mirada que lo acoge la mía y llegaba llena de connotaciones, claramente. Ahora sí, y así es como llego a Cerrejón, como tenemos el primer paseo por el pueblo, conozco a Carmen y Álex, que van a ser mis compañeras, mi familia a diario. Conozco a David, a Amparo y a Jara, si quieres pasa. Y el paseo, de hecho, que fue la primera toma de contacto, va a ser, pues, básicamente la metodología fundamental del proyecto. A mí, a nivel individual, me permite acercarme al territorio, explorarlo, vas a estar si quieres, David, ver viendo qué sucede allí, pero sobre todo lo más importante, otra más, es que caminar lo que nos permite es compartir un espacio en un tiempo natural y que actualmente prácticamente ha quedado relegado al lujo, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, que todo es para allá o incluso para ayer, eso rompe un poco el funcionamiento. y esta es la primera propuesta que realizo, si quieres, David, es un paseo botánico, que fue algo, bueno, interesante, interesante porque es la primera vez que yo me dirijo directamente al pueblo, tiene muy buena acogida, somos 50 personas las que vamos a participar, me presento, explico qué voy a hacer y llega al punto en el que digo que yo no soy botánica. Ves pasando ahora si quieres, David. Claro, aquí hay miradas de sexismo y aún así comienza, ¿no? Bueno, no importa, comienza el paseo y ocurre algo que para mí es muy importante, muy interesante y es la permeabilidad que tienen los proyectos de arte contemporáneo. Esa respuesta de mirada eféptica es natural en cuanto a que ellos lo que esperaban es que tú como artista llegues allí y emitan una información y ellos reciban. Sin embargo, se revienten los papeles. Ellos pasan a ser generadores fundamentales de contenido y de conocimiento, es que es su territorio. Son ellos, no solo los que me explican a mí, sino también entre ellos. Así que es un funcionamiento multidireccional y muy horizontal. Puedes ir pasando si quieres, David. De hecho, no da tiempo a acabar el paseo, así que lo que propongo es, bueno, pues vamos a continuar en el patio de casa, vamos a acabar estos pliegos que no nos dio tiempo a terminar tres días después. Y así es como tiene lugar esta sesión en la que nos juntamos varias personas y de la que sí que se origina, si quieres pasa, David, este díptico de imágenes que sí que es una materialización del proyecto que no estaba previsto. El proyecto cuando llegue allí, cuando llega a Cerrejón y cuando yo lo propongo en un inicio a trasterminancia, pone el peso en todo lo que es el desarrollo, pero no en materializar. Detrás de este díptico hubo una sesión que fue quizás de las partes donde más información se generó. Yo pude recopilar mucha memoria oral de las personas que estábamos allí. Todos ellos eran de Cerrejón y básicamente realizaron un retrato muy completo, un retrato social porque explicaban cómo tenían amos cuando trabajaban y iban a la dehesa a trabajar, un retrato laboral porque explicaban cómo era el descorche y un retrato doméstico incluso porque cómo construían las chozas que tenían que desconstruir, vaya, cuando se acababa la temporada. Así que el intercambio era un ir y venir. De hecho, repasando, si quieres, David, los paseos siguen, yo tengo que ir recogiendo plantas para poder hacer la propuesta de tinte con plantas identitarias, me encuentro más vecinas y vecinos, César me habla sobre su infancia, Paulina es la persona más mayor del pueblo y de hecho me explica su relación con sus ovejas que las saca dos veces al día, claro, porque de la danza sale la danza, un poco como esto es lo importante y pasa, si quieres, David, también hay otros retratos un poco más duros, perfecto, por ejemplo, habla de cómo comían alcachofas silvestres que eran cardos borriqueros en la época de hambruna y una cosa que aquí me pareció bueno, de mucho valor con mucho peso fue que él me dijo porque esta tierra nuestra es dura y esas son palabras que para mí demostran que es gente muy enraizada a su lugar, es decir, claro que ellos son los principales generadores de conocimiento porque conocen ese territorio. Para mí, puedes pasar ahora si quieres, David, para mí lo que era todo el funcionamiento de intercambio de evolución al territorio habían surgido de manera totalmente natural pero aún así se propusimos un taller que pusimos como nombre laboratorio de plantas y color tuvo tan buena acogida como el paseo en el que lo que hicimos fue juntarnos para poder, para que la gente aprendiese también algunas de las técnicas que en ese momento yo estaba utilizando era extraer pigmentos y teñir y además participar en la construcción directamente de una de las piezas que sí que venía implícita desde un inicio que era teñir pelas para coser un toldo si quieres pasa David que era realmente una pieza en inicio para mí crear una pieza textil era generar una zona de sombra en el espacio público y eso significaba invitar a compartir es decir siempre había este juego voy a acabar porque he dicho que iba a ser breve como conclusión para mí y ponemos las últimas imágenes es las plantas son activadoras de memoria pero la importancia aquí era que no es una memoria de una mirada al pasado nostálgica sino una mirada al pasado para hablar del presente y poder realmente con las personas del lugar cuestionar por qué estamos y cómo estamos en este caso en Extremadura y durante todo el mes que estuvimos allí se dieron muchas conversaciones con ellos que era evidente que son herramientas que ellos tienen y de las que hace falta valorarlas ponerlas en valor para cuestionar y para que ellos puedan decidir con esto voy a acabar así David puede terminar con cómo acabó la presentación de la residencia vale gracias Maricano se ha quitado bueno mientras ponen las imágenes que se han quitado si podéis poner otra vez la presentación un momentino por donde iba que ya con esto rematamos y ya y ya acabamos esta era la imagen importante ahí está vale bueno voy a ir pasando así express así refrescáis la memoria vale esta imagen para mí fue también un punto de inflexión del proyecto porque de hecho mi nota mental fue estamos dentro esa sensación de formar parte de fue cuando unas mujeres del pueblo se ofrecieron a hacer la floreta para el día de la presentación final de los proyectos poder ofrecer a los vecinos un dulce después de la presentación y demás entonces el momento en que te vienen cuatro mujeres del pueblo y te dicen nos vamos a tu casa y nos ponemos a cocinar y así de paso te enseño para mí eso es más interesante de todo el proyecto que todo lo que pudieran hacer con perdón Mari Carmen y el colectivo de Constancia 3 ese momento de comunión como quien dice de cocinar no de comer juntos sino más allá de cocinar juntos de ese momento de compartir de compartir cocina y que el resultado fuese además tan maravilloso este es el momento del verdadero trabajo colectivo más allá de que era lo que pretendíamos crear toda esa sensación de comunidad luego se ve un poco regular aquí viene otra aquí viene la primera la primera anécdota que siempre me gusta recordar como para fustigarme a mí mismo la primera reunión que yo tuve con Carmen y Álex de Constancia 3 del colectivo Constancia 3 fue una de las frases estrellas que siempre resulta así cosas lapidarias que luego me arrepiento de ellas fue a lo mejor esto no funciona cuando yo hablé con ellas les dije a lo mejor esto no funciona a lo mejor estáis proponiendo que se genere un documental y de repente no aparece ningún chaval ni ninguna chavala que quiera participar de ello por mucho que nosotros intentemos hacer todo un proceso de aterrizar las residencias en terreno pero yo me quedé pesimista y de repente el día de la presentación y al final nos decía la alcaldesa hay más de 200 personas y ya no es por lo cuantitativo sino por el hecho de que de repente la gente del pueblo mostró interés por ver qué había estado ocurriendo porque durante todo el mes de residencia igual era algo menos visible igual ese interés sí que estaba ahí porque al final te ibas cruzando con la gente por la calle ibas hablando con ellas pero de repente cuando lo ves todo en su conjunto dices anda pues era verdad y entonces estas son Carmen y Alex y luego otra cosa que me gusta siempre recordar y con estas ya sí que termino es que Carmen y Alex estaban continuamente durante el proceso de residencias diciendo no pero cuando acabe la residencia después guardaremos unos fines de semana para volver y rematar el documental y tal y yo les decía yo insistía en que igual no hace falta rematar el documental porque la pieza en sí ya estaba y el día siguiente a la presentación del proyecto la frase de Alex además que me acuerdo perfectamente fue esto era el proyecto fue consciente de que la pieza del documental no tenía tanta importancia no era lo tangible no era lo importante sino el proceso de haber llegado hasta ahí y cuando después de un mes trabajando insistiendo en la autoría colectiva y toda esta verborrea que nos salen nos dijeron vale teníais razón esto era el proyecto pues como que ya de repente terminas por todo lo alto y bueno y al final también la cosa de que el público de repente tomase la palabra y empezase a transmitir su experiencia como el culmen de la comunión final y ya con esto acabo ahora ya sí que sí muchas gracias muchas gracias David por contarnos una parte de Imago a través de este proyecto de transterminancias y también a Mari Carmen por habernos presentado también su experiencia en primera persona y ahora pasamos a colectivo OMA que nos lo va a presentar Juan B. Sánchez a diferencia de Imago que nos ha contado David nos ha dicho que nació en el año 2016 yo creo que es significativo el hecho de decir que este colectivo OMA nació en el año 1994 a partir de una experiencia universitaria y desde entonces hasta ahora yo creo que ya eso es digno de mención y de que sea valorado y yo creo que también en cierta manera estudiado pues nada te doy paso para que nos cuente los proyectos que tenéis en ese pueblecito de Salamanca y todo lo que lleváis a cabo gracias muy bien gracias bueno muchas gracias por estar aquí por haber aguantado todo el día y por estar todavía con los ojos abiertos y gracias a la organización por habernos invitado a poder contar un poco nuestra historia no sé si podemos poner el powerpoint bueno voy a empezar a hablar como bien decía Miriam en 1994 un grupo de artistas nos juntamos en un pueblo de la sierra habíamos tenido otras experiencias previas en otras movidas y nos juntamos y esto no sería nada significativo si es un grupo de amigos y que se juntan pero de repente hay una propuesta de hacer arte efímero de generar obra con lo que tenemos en la tierra con lo que la tierra nos da con lo que la naturaleza nos ofrece intentando de alguna manera recoger los aromas que encontramos en el pueblo lo que a la gente le preocupa lo que a la gente le interesa en ese momento y traducirlo a instalaciones o performance intentar contar como sabemos contar desde el territorio con el territorio con la gente del pueblo contar las cosas de otra manera y así empezamos los encuentros generamos piezas las visitamos con la gente hablamos sobre sobre los procesos creativos que es algo que nos ha interesado siempre que pasa desde que una idea nace hasta que algo se materializa o no y bueno pues muy pronto nos damos cuenta que que tenemos que ofrecer más todavía mi madre decía una frase que es que me parece muy sabia que es quien más tenga y así de una manera muy natural desde el principio lo que hacemos es compartir todo compartir información compartir lo que hemos hecho durante el año compartir si Fernando Méndez por ejemplo organiza la muestra de cine de Palencia pues ese año nos lleva a cortos nos lleva a películas y cuando digo nos lleva nos lleva a todos nos lleva a la comunidad nos lleva al pueblo nos lleva al territorio es algo siempre extensivo o sea no es algo para nosotros o sea no entiendo no entendemos los encuentros sin juntarte en el bar con la gente sin hablar con ellos sin ver que pasa en la cooperativa somos una comunidad y así pues de repente tenemos sesiones de tenemos sesiones de cine o tenemos sesiones de de cuentacuentos de teatro de presentaciones de libros cuando en un momento dado pues pues Palmero y Cristina pues presentan generan sus libros desde su pequeña editorial si Manu Pérez Lucea tiene una exposición en Vitoria pues hacemos lo posible para que para que esa exposición se pueda ver en en un pueblo de 180 habitantes que es que es Serguijuela de alguna manera vamos recogiendo todas esas huellas de del territorio y vamos devolviéndole lo que lo que lo máximo que podemos porque el territorio nos da mucho también a nosotros voy a ir muy rápido el quinto año nos damos cuenta que que hay una parcela que no hemos tocado que es que es cómo hacer que nuestro proyecto sea más didáctico por decirlo de alguna manera cómo llegar también a los niños de la zona a los colegios y bueno pues en el en el 99 creo que es intervenimos una casa de una casa tradicional con vigas de castaño intervenimos de arriba abajo y hacemos una propuesta didáctica para para los coles y hacemos una propuesta participativa y se visita se invita a los vecinos a participar y bueno un espacio que ellos conocían que es que es una casa de repente se convierte en una muestra que genera otros discursos y genera otro tipo de reflexiones siguen los años seguimos generando piezas siempre desde lo que os digo desde el lugar esta pieza por ejemplo está hecha con tripa de cerdo de la tiempo de matanza al principio hacemos los encuentros en invierno ahora los hacemos en verano y la idea no es ir con una con una pieza en la cabeza sino ir empaparte del territorio ver qué pasa ver qué está haciendo la gente y a partir de ahí generar o descubrir lo que tú has descubierto durante ese año y en un momento dado pues hacerlo dialogar con el entorno con el pueblo así llegamos al 2002 voy muy rápido estoy resumiendo 27 años en 10 minutos y lo voy a hacer llegamos al 2002 en que Salamanca es ciudad europea de la cultura y nos damos cuenta de que tenemos algo que ofrecer que tenemos algo que decir ahí que desde el medio rural tenemos que dar visibilidad a lo que hacemos y a sus gentes y a todos estos conocimientos de los que venimos hablando durante todo este día y bueno pues en sitios icónicos en el palacio de la Salina en el palacio de Anaya en las Úrsulas generamos instalaciones que dialogan entre lo urbano y lo rural esta pieza por ejemplo y solo os explico esta que me parece muy poética es de un artista que además es de Erguijuela que era un niño cuando empezamos a hacer los encuentros hola Ramón Ramón Martín que coge cinco tierras diferentes de Erguijuela las mete en una especie de cubos de cristal de tamaño humano y se las lleva a dialogar con la escultura de Pablo Serrano en Salamanca ¿y por qué hace esto? pues porque Unamuno pasa por Erguijuela y se queda prendado de Erguijuela y escribe un poema que termina así Erguijuela de la sierra que al pasar vi por encima que de raíces me ha echado aquí el vistazo de prisa de nuevo intentamos generar esos lazos entre lo que parece que está lejos y yo creo que no está nada lejos la ciudad y el campo están juntos a través por medio de sus escritores de sus de las personas que han habitado uno y otro espacio yo creo que hay lazos ahí que bueno pues que que no debemos de olvidar otras piezas en el Palacio de la Salina en frente de San Esteban hablando de de la naturaleza de esa naturaleza que hay que cuidar día a día con un compromiso esto era casi un performance en que todos los días había que regar las plantas había que cuidar de esas plantas que estaban en ese contenedor cerrado y aislado del resto de la ciudad en el 2005 empezamos con un proyecto que es el Collao que es un es una finca de una hectárea en la que bueno pues intentamos concentrar nuestras piezas para que nos sea más cómodo trabajar y estar más juntos pero también para que sea más cómodo a la gente visitar las obras insisto en que son obras normalmente efímeras si no vas en las siguientes semanas al encuentro te puedes encontrar algo o te puedes no encontrar nada ponía aquí en una frase muy poética y decimos generamos obras que son como cometas que radian un poco de luz en la noche una luz fugaz que nos ilumina a todos sobre todo los que participamos en este festín en este tiempo y yo creo que es la función del arte o al menos del arte que nosotros hacemos se generan espacios de reflexión y sobre qué reflexionamos bueno pues por ejemplo en la izquierda tenéis una una intervención de 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 Alfredo Sánchez un escultor que es que es un vamos es un es un lujo sinceramente es un tipo que ha trabajado con su vida que está en Barcelona que tiene obra en medio mundo y de repente nos hace reflexionar sobre la poda y sobre cómo tratamos a la naturaleza la piecita de la derecha es un hombre que te habla de bueno pues de que somos naturaleza que es una pieza de Fernando hemos generado en estos años doscientas y pico obras efímeras os estoy mostrando simplemente algunas esta es de Juárez un insecto que se llena de vida y que transforma esa vida esta es una pieza recuperada del 2002 que volveríamos a situar para que tuvieran una segunda vida en ese espacio esa señora María que nos está mirando y que nos habla del tiempo y de 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 toda esa sabiduría que que guardan cada una de sus arrugas también reflexionamos sobre sobre la memoria cerca de de donde estamos en el collao trabajando asesinaron a a un maestro de la república y esta pieza que es de Carlos Beltrán recordaba que el hecho y la verdad es que no hace justicia la la foto pero la pieza era simplemente conmovedora está hecho con 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 las hojas de los de los pinos es una obra absolutamente efímera en el 2006 la diputación de Salamanca se se propone hacer algo en los caminos en los pueblos perdón que son monumento histórico-artístico de la Sierra de Francia y bueno pues por una confluencia de 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 historias porque bueno pues se le encarga Manocultura yo estoy en Manocultura bueno el colectivo más implica en estos caminos totalmente son caminos circulares siempre el primero es el camino del agua que une Mogaraz con Monforte el segundo será el camino de las raíces que es un circular que llega y vuelve a la alberca luego llegaría Sentadero Bosque de los Espejos que une sequeros con las casas del conde con San Martín y el camino de los prodigios bueno en estos caminos hemos contado con con artistas del colectivo pero también con bueno pues con artistas como como Virginia Calvo o como Lucía Loren o como Virginia perdón Begoña Pérez nos interesa generar espacios de reflexión como he dicho antes las obras no pueden venir como decíamos esta mañana o se apuntaba esta mañana venir y caer sobre sobre el territorio como si no tuvieran nada que ver con este cada uno de los caminos se llaman así por algo el camino del agua se llama así porque el agua es un constante en todo el recorrido escuchas el agua en cualquier punto hay pozos hay arroyos hay caños de agua el camino de las raíces por ejemplo se llama así porque partimos de la alberca y vuelve a la alberca y es un pueblo en el que sabéis que es el primer pueblo declarado monumento histórico-artístico en 1946 y es un pueblo en el que la tradición las raíces todo eso está absolutamente presente esta es una es una obra de Fernando Casas que nos permitió también rehabilitar o consolidar la ermita de San Marcos estos proyectos también han tenido esa 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 parte han servido pues para quitar por ejemplo varios varios puntos negros del territorio se han convertido dos basureros en dos espacios públicos se ha convertido otro 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 una escombrera en un mirador esto era un basurero por ejemplo era un basurero en el que no se veía la la acacia que que estáis viendo ahí que que se incorporó a esta pieza no se veía o sea se quitaron camiones y camiones de de basura acumulada durante durante años en el camino de los prodigios incorporamos a artistas que pensábamos que tenían mucho que decir con ese tema porque nos parece prodigioso ese territorio domesticado de paredones inmensos de paredes de pozos de caminos hechos a golpe de piedra durante tantas generaciones y dar valor a todas esas construcciones llamándolas prodigiosas porque es que así así lo entendemos esta es una pieza por ejemplo de de Félix Curto y que es que es uno de los participantes en en el camino de de los prodigios junto también a por ejemplo Pablo Herrero hablamos del graffiti si queréis otra vez es para mí me da mucho que me daría mucho que hablar porque este pueblo ha sido declarado monumento histórico artístico con esa pieza en medio eso era un era un una cooperativa de los años 70 absolutamente degradada y de repente se convirtió en otra cosa se convirtió en otra cosa y fue asimilada como como algo propio que que eso luego si queréis lo hablamos porque el trabajo con la gente y el trabajo desde la desde la población me parece que es que es esencial y por último como he dicho que que voy a acabar en esa idea de 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 dar valor a lo que tenemos en el medio rural porque yo creo que tenemos muchísimo que ofrecer o sea no somos no somos los los pobres no somos los 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 no escuchados no somos no o sea esta mañana hablábamos de 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 que había que ruralizar las ciudades no como decía también César Cor hace 100 años ese arquitecto urbanista que que hizo la quinta de los molinos bueno pues hay mucho que ofrecer y tenemos mucho que ofrecer nosotros al menos desde el arte contemporáneo que es que es lo que sabemos hacer pero hay mucho que hacer desde muchos campos y uno y una vía que nosotros entendemos que es necesaria es llevar el el lo rural a la ciudad en este caso a la facultad de filosofía por ejemplo me gustaría acabar con un vídeo no sé si si estoy en tiempo yo creo que sí ¿no? sí ha pasado ya pero bueno no pues me ha cortado no si no si es cortito ¿cuánto? son cuatro minutos pero podemos cortar si queréis si no es de la exposición que tuvimos en en Salamanca en el Centro de Arte Contemporáneo y que que resume un poco todo toda esa filosofía que os que os hemos dicho rescatar la naturaleza sencilla y llevarla hasta la ciudad crear con elementos que nos regalan mostrar lo que hemos hecho pero sobre todo mostrar dónde se asientan nuestros pies de dónde venimos que quiénes transitaron los caminos antes que nosotros dar valor a todo eso rescatar algunas piezas que la naturaleza ha transformado haciendo las suyas pero también mirar mirar y dejar que la gente mire otras realidades obras nuevas para los nuevos espacios para generar nuevos mensajes o la bandada de pájaros que vuela en la misma dirección o los hombres o mujeres del pueblo en esta pieza preciosa de Cristine Palmero recogiendo los nombres de todos los habitantes de Guijuela contar desde lo biográfico que el campo se muere si no hay manos que lo sostengan reírnos y hacer ruido y festejar la vida porque tenemos mucho que ofrecer y que festejar todo esto pasó intentando reparar y repararnos naturalmente esta es una pieza que habla de de la enfermedad y del cuidado de Miguel Poza no se vea absolutamente nada generar paisajes imposibles y generar llamas que no se apaguen crear bosques y contar desde la naturaleza transformada 25 años 9.131 días cada uno diferente con un aroma con una historia yo decido la naturaleza manda arqueología que se convierte en obra que nos ayuda a recordar por donde hemos pasado lo aprendido sobre todo lo compartido caminar caminar arropados por el bosque por el territorio por los amigos en medio de estos tiempos apresurados reivindicamos un tiempo distinto un tiempo de tranquilidad y eso yo creo que es tiempo todo comienza ahora aplausos bueno pues muchas gracias también Juanvi yo creo que el vídeo ha sido ya como un bálsamo total bálsamo en el buen sentido de la palabra un abrazo después de todas estas charlas y las intervenciones creo que vamos justito porque empieza Rodrigo a las y media si alguien quiere tiene alguna reflexión alguna pregunta para sí por allí hay una intervención es una pregunta para Carlos quería preguntarte qué problemáticas se presentan en el medio rural en Portugal y cómo trabajáis con ellas qué problemáticas si difieren de las de España bueno las problemáticas te refieres aquí exactamente aquí despoblación lo que estábamos hablando del comunismo que me contaste es lo mismo es muy próximo de lo que pasa en España los pueblos no tienen no tienen personas las que tienen están muy tristes y no no tienen ganas de hacer nada los los ajuntamientos tienen programas culturales que imponen a las personas normalmente cosas para fruición muy rápida y las personas tienen una idea de cultura muy extraña cultura es una cosa que un poco complicada para las personas para los habitantes de las zonas rurales y nosotros intentamos a lo largo del tiempo tener una aproximación a esas personas algo diferente proporcionarles lo mismo que tenemos en las ciudades te puedo decir por ejemplo que nosotros tenemos con nosotros varias personas de las artes performativas que vienen a trabajar todos los años conozco en residencias investigaciones etcétera y hay espectáculos que resultan y que las personas de los pueblos los pueden ver en antes y puedo decir por ejemplo que Vera Mantero que es una performa en Portugal importante trabajar con nosotros ha hecho hace dos años un trabajo con nosotros que representó en el anfiteatro monumental que es un anfiteatro que nosotros creamos en medio de la serra tienes una foto en esta brochura y en medio de nada lo creamos con todas las técnicas de pedra seca etcétera sin ninguna invasión y que después unos meses después estaba en Amsterdán después en Nueva York este mismo espectáculo y aquí fue visto por los pastores las personas de los pueblos dos o tres pueblos a volta que ahora vienen a ver las exposiciones tenemos en un pueblo que se llama Feital tenemos una galería aberta todo el año es una antigua capilla que tiene exposiciones tiene una programación permanente y está siempre aberta y las personas pueden entrar etcétera por la noche se ilumina y las personas también pueden visitarla por la noche y las personas de pueblo vienen a la inauguración de las exposiciones es un ritual si hacemos la inauguración después de la misa las personas vienen todas de la misa a la inauguración y que es también una capilla pero una capilla desactivada digamos y es una forma de nos aproximar de las personas este anfiteatro que nos construimos en la montaña la montaña no tenía nada la montaña era una montaña perdida sin vegetaciones ni nada nosotros hicimos este anfiteatro y hoy le llamamos Jardín de las Piedras al anfiteatro le pusimos el nombre de anfiteatro monumental es monumental porque tiene una paisaje monumental y hoy las personas lo visitan con los niños con las familias y van allí y vienen de muchos lugares más distantes visitar el anfiteatro y así se puede establecer una relación con las personas pero no importar modelos crear modelos en el local y después presentarlos a las personas en este momento estamos iniciando aproximaciones a otras a otros locales a otras aldeias empezamos con proyectos que ya existen en la aldeia hay una no sé como se dice en español pero ese sitio conduzir aguas una levada no sé si ha levada aquí un sitio para llevar a agua canal un proyecto que las personas hace unos 20 años no conseguirán obtener financiamiento para hacer un proyecto por una necesidad económica hoy las personas no saben qué hacer con el proyecto nosotros pagamos en el proyecto y lo transformamos en un proyecto cultural porque la agua es importante no para las plantas porque ya no hay plantas y ya no hay productos agrícolas pero la agua debe circular y las personas entenden que es importante mantener la agua circular y también entenden que eso es interesante para ellos que alguien de alguna forma valorice su trabajo de antes que no han podido hacer nosotros vamos trabajar la agua no para las plantas porque no hay pero por el territorio y porque la agua es importante para la naturaleza y para haber una armonía perfecta entre eso y las personas lo entienden muy fácilmente y van a trabajar con nosotros hacerlo como un proyecto de producción agrícola porque la entenderon que al final es importante la agua no solo para regar si dice regar para regar pero también para estar y para circular la agua el sonido de la agua y todo eso es importante alguna cuestión más si queréis puedo decir si me permites las personas que quisieran investigar con nosotros lo pueden hacer le recibimos de todas las partes de España también aliás hay una artista española que investiga con nosotros a unos años pueden inscriverse en el site acolher el laboratorio la línea de investigación que les interesa y después nos respondemos lo acolhemos durante las investigaciones las residencias no son no son cortas son largas no necesita todo no es todo seguido pero normalmente los proyectos tienen un año no mínimo y dos tres cuatro años para finalizar y pueden tener permanencias de una semana dos semanas tres semanas lo que las personas quieran pero son procesos proyectos longos para que haya una 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 ligación con el territorio con las personas para que puedan participar al longo del tempo en seminarios conferencias que puedan tener también otros investigadores de la área científica para se entender mejor con las personas y pero recibimos personas de todos los sitios como también troca de experiencia con otras entidades culturales de artistas vale benito no se de la hora queda tiempo para ver si es aquí al lado lo de rodrigo en el frontón dirección hacia abajo ahí es la bueno pues muchas gracias a los que nos han acompañado y a vosotros muchas gracias